Soy Ilin Paredes del Ecosistema Emprendedor Santa Fe, que es un espacio de encuentro entre instituciones que trabajan por emprendedores y los emprendedores donde podrán encontrar información útil para sus proyectos, capacitaciones, convocatorias, concursos y en el marco de la Semana del Emprendedor vamos a estar haciendo el cierre de la competencia de planes de negocios que se desarrolló durante todo este año y los invitamos a participar. Gracias por ver el video.